En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor, la mejor sazón. Buenas noches amigos del programa En la Mira, Lima Norte por GAN TV, Canal 97, canal exclusivo de Cable Perú. Y de esta manera iniciamos nosotros el programa de hoy miércoles 25 de septiembre del año 2013 con información que ha trascendido el día de hoy con respecto al tema de un reconocimiento o varios reconocimientos que se realizó esta mañana en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima. Exalcaldes, exregidores que dieron todo por Lima fueron reconocidos en el Colegio de Abogados y en breve vamos nosotros a presentar esta nota porque también tenemos declaraciones pues de líderes que fueron alcaldes que hoy ostentan otros cargos políticos y de cómo pues se sintieron agasajados el día de hoy. Y esta mañana un fuertecismo de 6.9 grados en la escala de Richter se registró en la costa peruana, así lo indicó el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento telúrico ocurrió a las 11.42 de la mañana a 64 kilómetros del sur de Lomas de Arequipa y con una profundidad de 30 kilómetros. También se sintió el sismo en Lima, Ica, Moque, Huapuno, Cusco y así como en parte del país del sur de Chile. Se registró también el deslizamiento de un cerro de arena a la altura del kilómetro 627 de la mencionada vía, reportó José Campos, jefe de la Policía Carreteras de Arequipa. En tanto, los pobladores de la Ciudad Blanca salieron a las principales calles y parques de esta localidad tras el fuerte movimiento telúrico, así lo informó el vicepresidente regional de Arequipa, el señor Walter Aguirre. Esto es lo que ha trascendido el día de hoy y efectivamente pues sí se sintió el sismo aquí en Lima a eso de las 11 y 42 minutos de la mañana. Y bien, cambiando de información, esta mañana en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, exalcaldes y exregidores de Lima Metropolitana fueron reconocidos por su trayectoria política y por el desarrollo de Lima. Entre los más ovacionados fue el doctor Ántero Flores Arauz, destacado político, quien recibió un merecido reconocimiento por parte de la Asociación de Alcaldes y Regidores de Lima Metropolitana. Veamos parte de la ceremonia de reconocimiento. Limeño, abogado y político peruano, poseedor de un carisma que lo caracteriza, el doctor Ántero Flores Arauz Esparza, una activa y destacada trayectoria del servicio de la ciudad de Lima y del Perú. Ántero Flores Arauz, como político, ha desempeñado los cargos de regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, diputado por Lima, constituyente, congresista, presidente del Congreso de la República, representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, además de ministro de Estado en el despacho de defensa. El doctor Ántero Flores Arauz se distinguió por ser el congresista que presentó más proyectos de ley, que posteriormente se convirtieron en leyes, algunos de ellos, conversión del INTI al nuevo SOL, modificación de los alcances del SOAD, autorización al Banco de la Nación para dar créditos a las pymes, prohibición de artefactos pirotécnicos, acceso a bonos de vivienda de víctimas del terrorismo, gasto en viaje de turista para funcionarios públicos y eliminación de la muerte civil por no sufragar. Actualmente dirige el estudio Flores Arauz Abogados, donde todos sus miembros se encuentran en permanente actualización y perfeccionamiento, tanto a nivel local como en el extranjero. En mérito a su distinguida trayectoria, la Asociación de Alcaldes y Regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima se honra en otorgar la distinción a la excelencia, al doctor Ántero Flores Arauz, en reconocimiento a la brillante gestión pública que desarrolló en beneficio de la Ciudad de Lima, en su calidad de regidor de la Municipalidad Metropolitana, presidente del Congreso de la República y ministro de Estado. Gracias. Gracias. Realmente hay personas que merecen muchísimos más reconocimientos, pero gracias a la grandeza de mis amigos que me han propuesto para esto y que he aceptado con mucho agrado. Y esperando hacer muchísimo de esta asociación por nuestra ciudad, a la que tanto queremos. La experiencia de gente como los antiguos alcaldes, regidores que han participado en el crecimiento de Lima, creo que su consejo, su expertiz, su asesoría pueden ayudar a quienes sean alcaldes o pudieran hacerlo en el futuro. Esto quizás es un reflejo para que las autoridades, tomen un poco de las experiencias de las personas. Por supuesto, mire, tengo con gratitud que expresar que el presidente del Congreso ha hecho lo mismo con los expresidentes. Los ha llamado y les ha pedido su ayuda. Y eso dice mucho de él. Yo creo que en los temas gubernamentales, en los temas vecinales, necesitamos la ayuda y el apoyo de todos para hacer una ciudad y un país mejor. Bien, estas son las declaraciones del doctor Antero Flores Arao Esparza, ya que el día de hoy fue reconocido por la Asociación de Alcaldes y Regidores de Lima Metropolitana, no solamente a él. Hay varios personajes que han pasado por Lima Metropolitana. está Jorge del Castillo Galvez, el sobrino del exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes, que en breve vamos nosotros a presentar estas declaraciones porque de verdad han sido, en todo caso, muy emocionados y muy emotivos en los reconocimientos que se dieron el día de hoy en el Colegio de Abogados de Lima. A esta hora de la noche, 9 de la noche, con 18 minutos, Francisco Bocángel, director del magazín informativo Contacto, nos va a dar una información que ha trascendido este último fin de semana en el distrito de Puente Piedra. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Aldo, buenas noches a todos, amigos, oyentes y televidentes de esta prestigiosa emisora y canal de televisión. Efectivamente, Aldo, tenemos varias novedades aquí en la zona de Puente Piedra relacionadas con temas municipales. Fundamentalmente, la vacancia del alcalde Esteban Monzón fracasó el pedido de vacancia del alcalde Esteban Monzón debido a lo incoherente de la petición realizada por un personaje en este distrito que suele hacer este tipo de denuncias y muchas de ellas sin sustento, ni legal, ni técnico, solamente, y aquí lo extraño, que el Jurado Nacional de Elecciones tramita estos pedidos sin siquiera tomarse el trabajo de averiguar si hay sustento, base, fundamento en este tema. Está referido precisamente al caso de los recibos Bamba del mercado cooperativo que se ha pretendido involucrar a los regidores pero también al alcalde en este hecho como si fuera cómplice, como si fuera parte del proceso. Cabe indicar que paralelamente la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte mandó al archivo este tema porque acá se responde a una pregunta fundamental las autoridades de la Fiscalía. ¿Se ha perdido dinero de la municipalidad? No. ¿Ha desaparecido dinero de la municipalidad? No. ¿Alguien ha robado dinero de la municipalidad? No. Entonces no hay mérito para que la Fiscalía Anticorrupción tome este caso. Lo que sí recomienda la Fiscalía Anticorrupción es que este caso continúe pues en la tercera fiscalía, ¿no? Esto va a continuar en la tercera fiscalía porque sí hay un afectado que directamente es el mercado cooperativo, cuyo dinero nadie se explica qué pasó en las manos del señor Andrés Bara Canagüire, ex presidente de este mercado. Y antes de la votación en donde la mayoría del Consejo votó a favor de no pasar este pedido, absurdo pedido, inclusive el regidor Donato Díaz, que como todos sabemos es de oposición actualmente, tiene ya su partido político y pretende también la alcaldía, votó a favor de que no se hiciera caso a este tema. Se ha sido desestimado completamente por el Consejo. Pero vamos a dejar al alcalde, Esteban Monzón, que se encargue precisamente de explicar los motivos que habían motivado este pedido absurdo de vacancia. Aquí lo escuchamos. A ver. No tenemos el retorno, Francisco Bocángel, pero está claro lo que ha señalado, ya que en sesión del Consejo los regidores han votado, en todo caso, contra la vacancia, un pedido de vacancia que, lógicamente, tal como lo indica Francisco, fue por un pago que se realizó en el mercado cooperativo de Puente Piedra y, lógicamente, pues la Fiscalía Anticorrupción hace escasos 20, 25 días, señaló que lo había, en todo caso, archivado, ya que no encontró delito. Sobre este caso, un cobro, un cobro que habría realizado, en todo caso, con unas facturas o unos recibos o unos vouchers que no guardan relación a la, en todo caso, a la denuncia que se presentó y hoy, lógicamente, Francisco nos está indicando que los regidores, los concejales de Puente Piedra han desestimado este pedido de vacancia. Vamos nosotros a entablar el contacto con Francisco Bocángel, director del periódico Contacto del distrito de Puente Piedra, no tenemos... Correcto. Y esto, probablemente, hermano, y quienes ahora quieran aprovechar el poder para levantarse de la gente, son profesores de cambiarlos, luego de estar haciendo el proceso de la comunidad, porque están creciendo, y son conscientes, de la gente nunca, pero, y la abogación de ningún dinero que lo haces de la calle a la municipalidad. Es imposible, es muy imposible, de que se puedan abordar los ingresos, porque todo está controlado, el todo está controlado en el dinero, que tiene la cara de los ingresos, y ese es el motivo, por ejemplo, que se controla la fuerza de los ingresos, como es totalmente importante, clarísima la posición del alcalde Esteban Monzón, entonces. No sé qué tal nos están recepcionando. Sí, solamente, en resumen, queremos nosotros que lo precises, Francisco, qué es lo que detalló el alcalde en esa sesión de consejo realizada el viernes, nos parece que ha sido el viernes. En resumen, ¿qué es lo que detalló? Claro, ha detallado fundamentalmente el hecho de que es Andrés Baracanaguiri, el ex presidente, quien también lo ha denunciado a él por el mismo motivo, al alcalde, quien está atrás de estas denuncias, quien estaría atrás de estas denuncias precisamente, porque ahora la fiscalía, la tercera fiscalía de Puente Piedra, es la que investigará y allí cantará. ¿Quién le dio realmente los residuos falsos, todas las pruebas que supuestamente ha presentado este señor? Inclusive las transcripciones, las transcripciones que tanto cacarean algunos comunicadores un poco despistados en las cuestiones legales, porque no sé qué autoridad, qué perito reconocido por el Ministerio de Justicia ha transcrito estos audios, que la fiscalía anticorrupción recomienda transcribirlos, eso sí, por un perito, porque nadie, absolutamente nadie, puede entender qué es lo que se dice ahí claramente. Así que esto, estas supuestas transcripciones que han aparecido en algunos medios de comunicación, no tienen ninguna validez legal, porque son supuestos que se han dicho, y hasta ahora, hasta ahora, no se han mostrado públicamente para nada, los tan dichosos audios que se habrían grabado al regidor Cruz. Esa es la verdad del asunto. Otro tema, Aldo, antes que termine estos minutos, es decirte que el tema Rutas de Lima está que quema aquí en el distrito. El domingo una reunión con Rutas de Lima, Rutas de Lima volvió a convocar una reunión en el auditorio del colegio Todavía Cerrón, aquí en Puente Piedra, esta vez se pudo apreciar que la entrada era totalmente libre, y hasta se habilitó una guardería para niños, y también baño en la institución educativa Manuel García Cerrón, este domingo pasado. Lamentablemente, una pobrísima, muy pobre convocatoria, con decirte que sobraron los asientos, o sea, las dos terceras, solamente las dos terceras partes del recinto, que eran mucho más amplios, se llenó, el resto no se había llenado, imposible, si estamos hablando que el tramo Puente Piedra-Chillón, el Puente Chillón-Ancón, comprende cuatro distritos, Ventanilla-Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra, se supone que han convocado, entre comillas, a los dirigentes, a los alcaldes, etcétera, etcétera, en una población tan inmensa, solo dos terceras partes del recinto estuvo llena. ¿Qué se habló allí? Se habló de siempre, lo que ya se conoce, las obras maravillosas, hermosas, que van a haber desde Chillón para allá, pero de Chillón para acá, que es lo que nos interesa a los Puentes Pedrinos, se habló claramente de estos temas. Primeramente, que la vía será afectada solamente en un ancho de 32 a 40 metros. Y usted lo sabe muy bien, Aldo, la vía Panamericana se supone que tiene 120 metros de ancho. No, la concesionaria Ruta de Lima solamente trabajará de 32 a 40 metros. Lo ha dicho claramente el ingeniero Falconi, responsable de explicar este tema. También, otra pregunta que se dijo que le inquietaba a la gente, ese caótico, usted lo conoce, ese caótico óvalo de Puente Piedra, no será afectado. Como usted lo escucha, esto es responsabilidad de la Municipalidad de Lima y nosotros no actuaremos allí. Lo ha dicho claramente el señor Falconi, y esto motivó pues la ebullición en ese momento de los pobladores de Puente Piedra, y cuatro o cinco dirigentes, incluido el regidor Cruz, se manifestaron en esos momentos en contra del proyecto. Casi en escándalo terminó ese, esa reunión en donde se vio que un grupito de gente, parece que ya leccionada, preparada, no sabríamos decirle con exactitud, todo el mundo, ese grupito, firmó unas supuestas actas de adhesión, de acuerdo, de lo que se expuso ese día. Cosa que los dirigentes, en ese momento, protestaron por este tema. Pero el asunto es que Puente Piedra necesita que obras realmente, que puedan justificar, que además, se le va a cobrar un peaje de regreso en la zona de San Dilar. Va a haber uno de ida y otro de regreso. Nos parten el distrito en dos. Y hasta el momento, Ruta de Lima no da una respuesta satisfactoria al tema en cuestión, al tema de cómo se va a aliviar el tráfico, fundamentalmente, el transporte público, que es el mayor problema que tiene ese óvalo y el público común y corriente que se traslada a Lima y viceversa todos los días. Esos temas, al parecer, no van a ser tocados como no van a ser tocadas las vías alternas, las vías auxiliares. Eso también dice el representante de Ruta de Lima que será un tema que tendrá que verlo la Municipalidad de Lima. Entonces, ¿qué cosa se va a hacer en la Panamericana del Norte en el trayecto Chillón a Tancón? Se ha presentado también una muestra de las posibles obras que se van a hacer aquí y ninguna, escúchalo bien, ninguna habla sobre mejoras en el óvalo de Puente Piedra, que es un caos. Por otra parte, también el regidor Cruz finalmente indicó, señaló, recordó que se le ha presentado una, una, seis proyectos. La Municipalidad de Puente Piedra presentó seis proyectos a la Municipalidad de Lima que siguen durmiendo el sueño de los justos en el Instituto Metropolitano de Planificación y en directo y en primicia para usted y todos sus amigos oyentes tenemos aquí el oficio 0486-13 de la Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Metropolitano de Planificación del 29 de abril del 2013 que dice lo siguiente en dicho informe, o sea, el informe presentado por la Municipalidad de Puente Piedra se efectúa en una evaluación de dicho estudio así como comentarios y recomendaciones referidos al tema sino la principal la que señala que las definiciones de los intercambios viales y sus características de ubicación y geometría vial incluyendo el diseño de las vías transversales serán precisados o sea, los, el proyecto presentado por la Municipalidad los seis proyectos presentados por la Municipalidad de Puente Piedra serán precisados con el desarrollo de los estudios definitivos de ingeniería de la iniciativa privada Vía Nueva de Lima o sea, lo que va a ser Ruta de Lima lo que va a ser Odebrecht que se encuentra aprobada por el Consejo Metropolitano de Lima y se encuentra en ejecución mentira pues mentira eso no es verdad los, los intercambios viales propuestos por la Municipalidad de Puente Piedra ni siquiera han sido consultados ni siquiera han sido incluidos por lo menos en las maquetas presentadas ese domingo este domingo en la reunión de la Ruta de Lima eso es lo que tenemos que informar Aldo Torres y continuaremos con nuestro informe sobre este y otros temas adelante usted gracias Francisco está clarísimo y desde ya nosotros una vez más nos causa extrañeza porque conocemos todos pues que la Panamericana las vías auxiliares pues le pertenece a Lima Metropolitana pero hoy ha pasado pues a las manos de Rutas de Lima y al parecer se está haciendo al desentendido y lógicamente los pobladores de Puente Piedra quieren en todo caso que les informen al detalle o en todo caso la alcaldesa de Lima va a tener que venir aquí a Lima Norte a Puente Piedra y deslindar responsabilidades pues si le pertenece en todo caso mejorar las vías auxiliares a Lima Metropolitana o en todo caso a la concesionaria Rutas de Lima mientras tanto los medios de comunicación de Lima Norte vamos a estar al pendiente para que esto se lleve estas demandas de los pobladores porque definitivamente pues el único perjudicado y el beneficiado va a ser la empresa y el perjudicado los vecinos de Lima Norte y de manera muy particular Puente Piedra nosotros nos vamos a una pausa y continuamos en breve con los reconocimientos que el día de hoy se realizó en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima una pausa y continuamos En la Mira Lima Norte llega gracias a La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales disfruta de nuestros buffets pasteles secos bocaditos panes tortas de chantilly y para toda ocasión haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly La Dulce Diferencia en Tortas Pizzas Fratelli Pizzas Fratelli mejor sazón y delicias desde desayuno comida criolla carnes parrillas pescados mariscos platos típicos e internacionales además ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta ubícanos en Manzana M Lote 17 Cooperativa Vivienda del Olivar en el Distrito de los Olivos llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com Restaurante Sabor Amor la mejor sazón